A continuación les voy a platicar un poco sobre mi cuerpo de trabajo, esto a partir del análisis que estuvimos realizando de las piezas que he trabajado a lo largo de la carrera, de primer semestre a quinto semestre de la licenciatura en arte contemporáneo. Es un trabajo cuyo concepto principal es la resiliencia y a partir de este hay otras vertientes a las cuales podría considerar mis líneas de acción, que son la memoria, que es lo onírico, lo simbólico y el ritual. Dentro de la resiliencia me enfoco a la cuestión de las cicatrices o las marcas físicas y psicológicas que tienen que ver mucho con el recuerdo, con esta situación de pasado y presente. Dentro de mis referentes una de las piezas que más me ha marcado es Urban Nature de Naoko Ito, en el que ella realiza un contraste entre lo urbano y lo rural. Otro de mis referentes es Ai Weiwei, un verdadero trastocador de objetos. Me gusta la manera en la que llena o carga de simbolismo a un objeto que podría resultar muy sencillo aparentemente. Y la obra también de Ansel Kieffer se me hace un artista muy completo, es pintor, fotógrafo, escultor, realiza instalaciones. Me gusta sobre todo que realiza obras en grandes formatos con mucha carga matérica, que es una de las cuestiones que distingue mi trabajo, en la cual empleo materiales o elementos que tienen que ver con la naturaleza y que tienen que ver con el lugar donde crecí, que es una zona rural. Empleo materiales como madera, resina, cristales, rocas. Y encuentro también que hay una constante en la fragmentación, en la encapsulación de elementos, en la descontextualización de objetos. Y en este comparativo siempre, o metáfora, entre elementos naturales y el ser humano, el ser humano no solamente abordado como cuerpo, sino también como conciencia y espíritu, mezclo siempre de manera a veces involuntaria lo que estoy realizando con la psicología. Me encuentro que primero visualizo la imagen y posteriormente trato de realizar un análisis reflexivo que me lleve a concretar las piezas. Y he encontrado que mi trabajo se divide precisamente en estas dos vertientes, una que tiene que ver con la naturaleza y la parte consciente de lo que me acontece, de la situación por la que atravieso actualmente, y la otra que tiene que ver con lo onírico, que tiene que ver con esta cuestión subconsciente, en la cual recreo instalaciones, imágenes, trabajo con videoarte, y existe siempre en este una constante que es el color rojo, y son elementos que tienen una carga simbólica, que a raíz de que realizo el argumento de las piezas, voy encontrando como el porqué o el sentido de los sueños. Finalmente, todo mi trabajo es un proceso evolutivo, en el que me encuentro experimentando con otras vertientes, que me van llevando por caminos diferentes, y que si en un principio era una cuestión más como autorreferencial, está tomando un camino en el cual trabajo con arte interactivo, trabajo arte de proceso, doy más libertad a mi acto creativo, y ya no está tan apegado a esta cuestión de las artes plásticas, que quizá es una cuestión que distingue también mi trabajo, sin embargo, siento que siempre habrá un hilo conductor, y que siempre habrá una conexión de una pieza anterior con una pieza actual, que lo único que me indica es que hay una evolución constante, y que no me cierro a nuevas maneras de crear arte, y de seguir produciendo. ¡Gracias!